Bueno amigos estamos aquí en la fe de la chorrera, esto es TijoliFloTV Estamos con Rolando y con Coya, que ellos hoy van a hacer un reto Ellos se van a subir a la montaña rusa y van a grabar para nosotros el recorrido en selfie de la montaña rusa ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Thank you very much! ¡Suscríbete al canal! Bueno gente tenemos el reto, el mismo reto que es Christopher versus Rolando Manuel El hombre fuerte, el reto consiste simplemente en, ¡destrozarte la vida!! Round 1, FIGHT! listening to some beats se escapó Bugaman! hey compa! no estaba muerto ay lo vemos Bugaman! bueno estamos aquí directamente en la feria en lo que es el Takada nos tocó subirnos a nosotros en el primer reto así que si nos caemos nos caemos hermano Pero yo no sé qué va a pasar, así que... No sé qué, pero yo no sé qué. por favor esta lindu el hindu meditando esta meditando lo vemos meditando en el tagadah y le está meditando se está concentrando